En esta presentación, registraremos el asiento del diario relacionado con los pagos de intereses de los bonos. La información estará en la lista. Lo registraremos en el diario general, y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo aquí. El balance de comprobación está en orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Activos en verde, pasivos, naranja, patrimonio, azul claro, ingresos y gastos, ingresos y gastos, cuentas del estado de resultados, débitos azul oscuro, no entre paréntesis o positivos para créditos de Excel, entre paréntesis o negativos para débitos de Excel, iguales a los créditos indicados por el verde, cero. Y tenemos ingresos aquí, de ingresos menos gastos, 700.000 en este momento, los bonos se pusieron en los libros por 240.000 dólares nominales, lo que equivale al precio de emisión. Así que está en los libros para los 240.000, en otras palabras, no hay descuento ni prima, por lo que no tenemos que preocuparnos por eso en este momento. ¡Qué bueno! Vamos a pagar intereses a una tasa del 8%, fíjense que la tasa de mercado también es del 8% aquí, porque se emitió en ese momento en que se emitió. Era del 8% y por eso no hay descuento ni prima. Sin embargo, cuando calculamos el interés, siempre hay que pensar en que el efectivo que se va a pagar se calcule como la tasa de interés del bono. Esta es la cantidad realmente en el bono. El 8% del bono es lo que queremos usar cuando pensamos en lo que realmente vamos a pagar, porque eso es lo que es el contrato. Así que vamos a hacer esto cada 6 meses. Vamos a tener que saltar hacia adelante en el tiempo cuando pensemos en los bonos, porque tenemos que saltar a los períodos de tiempo relevantes en los que pagamos los intereses. Por lo tanto, los períodos de tiempo relevantes con los bonos son uno en el que emitimos, luego los pagos de intereses son ahora de 6 meses. Así que en 630 vamos a hacer nuestro primer pago de intereses. Vamos a pagar en efectivo. Así que no es como el pago de una hipoteca aquí, en el sentido de que pagamos algo de capital y algo de interés. Todo es interés. Pagamos todo el capital al final. Entonces, vamos a decir si el efectivo se ve afectado. Sí, el efectivo está bajando. Estamos pagando intereses. El efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario a un crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el efectivo. Voy a poner eso en la parte inferior, en el lado del crédito, en C4. Haga clic derecho y pegue 123, luego sangraremos a casa. Es probable que la alineación, el aumento y la sangría de las pestañas ya estén hechos. Y luego tenemos que calcular la cantidad de interés. Así que la cantidad que vamos a pagar es la cantidad nominal 240, por la tasa, 8 por 100.08, si movemos el decimal. Pero eso va a ser por un año, y es semestral. Así que vamos a dividirlo por 2, 9600. Podrían pensar en eso de algunas maneras diferentes. También podríamos pensar en ello como 240.000 veces punto 819, 2 al año dividido por 12 meses, sería un total mensual multiplicado por 6 meses. O puedes pensar en ello como tomar el punto de tasa, el 8 por un año dividido por 2 tasas mensuales de 4% por 6, quiero decir, no mensual, cada 6 meses, tasa semestral por 4% por 240.000, por lo que cualquiera de esos puede ser útil, dependiendo de lo que estemos haciendo. Así que estamos en el lado del crédito. Así que voy a poner un negativo, luego a voltear el signo 240.000 veces punto, o, 8 dividido por 2. Así que el mismo cálculo que debería darnos un crédito o negativo, 9600 podrías escribirlo allí, pero usaría fórmula siempre que sea posible. El débito, entonces va a ser solo un positivo, 9600 lo haremos con una pequeña fórmula diciendo negativo de ese número, ingrese, y luego la cantidad va a ser la cantidad va a ser el gasto por intereses en el bono. Así que eso va a ser un gasto. Y ya sabemos que lo vamos a debitar, porque acreditamos en efectivo. También es un gasto. Los gastos solo suben en la dirección del débito, lo que reduce los ingresos netos. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar, ponerlo en C3, hacer clic con el botón derecho, hacer clic y pegar. 123. Ahí está nuestra entrada en el diario. No tenemos que lidiar con ninguna prima o descuento, lo cual es bueno. Así que vamos a publicar esto. Vamos a ir al gasto por intereses. Aquí está en nuestra hoja de trabajo. Estamos en la columna del medio en I12, donde decimos que es igual a. Apunte a que 9600 eleva el saldo 0 de 9600 a 9600, estamos desequilibrados. A las 9600 los ingresos netos disminuyen, los ingresos, menos los gastos. La utilidad neta bajó. Así que ahora vamos a ir al efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Estamos en la columna del medio I3, donde decimos iguales, apuntamos a los 9600 bajando el saldo de 960.000 menos 9600 a 950.400 así.